Nos encontramos frente al comando radioeléctrico en la ciudad de Posadas, ubicado sobre la avenida Uruguay, donde se está llevando adelante el quinto día consecutivo de este acampe policial. Esta protesta y reclamo por aumento salarial al que se le fueron sumando distintos sectores, como ser el de salud, el de educación. También en el día de ayer se sumaron guardaparques del área de ecología y distintos actores también que van llegando desde el interior de la provincia para acompañar esta protesta y este reclamo. La medida de fuerza, este corte sobre la avenida Uruguay, una arteria principal de la capital misionera, abarca desde la avenida Cabret hasta pasando un poco más de la avenida Trincheras, llegando casi al mástil de avenida Mitre y Uruguay, porque se fueron sumando, como decíamos, distintos sectores y cada vez hay más gente en el lugar, que viene preparada con todo porque también haciendo frente a estos días de frío, de mucho frío que tuvimos en la ciudad de Posadas. Vienen con carpas, equipo de mate, bueno, y también silletas, todo lo necesario para hacerle frente a esta situación que se va a mantener a raíz de no llegar a un acuerdo ante lo que ofrece el gobierno provincial. Gracias. Gracias.